¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Me dijo que el que se me ocurrió es dar una foto ¿Foto con quién? Cuando estaba yo allí Cuando fui a la primera vez al... ¿A dónde, a dónde? A lo de la Copio Te veo el que tuvieron ahí en la W Hace mucho ¿Cuándo fue de Tabasco? ¡Ay! ¡Ay! Pero pues quién sabe dónde estén Fue hace mucho ¿Cuándo fue de eso? Pues el 2007 Imagínate No tengo fotos de la semana pasada Y me pides del 2007 Ya estamos en el 2014 ¿Sí? ¿Y por qué querías una de esas? ¿Para qué? No, para tenerla de acuerdo Pues después te tomo otra Y mira, cuando nos veamos en algún evento Me dices Que yo traiga la cámara Y yo te tomo una foto acá padre Donde se vea toda la gente Y yo te la... te la imprimo ¿Cómo ves? Yo quería esa pero... Y no la tienes, ¿no? Pues es que ¿de dónde la saco? Imagínate Ya llovió No, ya llovió y se secó Ya, ya está Ahí estamos Nos vemos ¿En la plaza, no? En la plaza es un evento cristiano Ah, ya comenzó ¿Vas para allá o qué? No, todavía no están haciendo soundcheck Están haciendo soundcheck Soundcheck Soundcheck